Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, por aquí saludándolos, familia, ¿cómo están? El cumpleañero, ¿cómo está? Feliz cumpleaños, papi, hoy estamos de celebración, amigos, porque mi papá está cumpliendo años, ¿cuántos cumples, papi? 58, ¿verdad? 50, creo, 50, 55, por ahí ando. Por ahí más o menos, ¿verdad? Todo y pollón todavía. ¿Y tú, mami? Ya nada más traes la tarjeta del ensenio ahí. Sí, mi papá tiene 52, ¿tú cuántos tienes, mami? 40 y tanto. ¿Verdad, jovencita? Y se me nota en la cara, sobre todo. Chamaquitas. Todos aquellos que me han saludado, muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias, porque sé que algunos todavía me van a felicitar. Oigan, pues hoy vamos a celebrar el cumpleaños de mi papi. Gracias a Dios ya con salud por acá. ¿Por qué? Pues don Cintros y yo nos enfermamos, amigos. Don Cintros salió positivo de corona y como yo duermo con él, me contagió, pero lo bueno es que los niños ni mis papás, todo bien, ¿verdad? No, nada de nada de nada. Bien sanitos. Gracias a Dios. Pero ya ahorita, gracias a Dios ya, don Cintros y yo ya estamos bien, ¿verdad, papá? Ya vamos a ir a correr maratón, ¿verdad? Sí. Ya nos sentimos mucho mejor, todavía andamos con ahí medio agripados, se escucha, ¿verdad? Pero ya estamos súper bien. Qué bueno que para el cumpleaños de mi papá ya estamos mucho mejor, porque mis papás han estado toda la semana encerrados en la casa nada más. Ya aburridos, ¿verdad? Están encerrados. Para no trajearnos. ¿Verdad? No, yo todavía no. ¿Todavía no? Ah, pues qué bueno. Soy hogareño. Sí. Porque vamos a irnos y yo, pues puro dormir y ahí estar descansando nada más. Mi mamá, pues ahí les me dio, estuvo grabando vlog, ¿verdad, mami? Como... Sí, es que grabando. Sí, es que grabando, hay trocitos nada más. Porque yo la verdad no tenía ganas de grabar vlog, amigos, porque no me sentía muy bien. Pero mi mamá dice que les estuvo grabando un poquito, que porque estuvo leyendo sus comentarios y que le decían que grabaras, ¿qué? ¿Recetas? Una comida mexicana con ingredientes japoneses. Ay, pues ¿cómo le voy a hacer eso? Pero qué... Esas mezclas. Pero dije, pues, quiso picadillo con tomate japonés, cebolla japonés y ajo japonés. ¿Verdad? Porque no los traje de México. No, odio japonés. Ahí está la reportruta. Así que mi mamá estos días nos estuvo haciendo comidita mexicana, vendiendo a los niños. Y pues bueno, hoy que es el cumpleaños de mi papá, en la mañana, fíjense, no les he grabado desde la mañana porque en la mañana a mí me tocó ir a la escuela de Yurika a limpiar, amigos. O sea, quiere decir que ya estoy mejor, ¿ya vieron? Y de ahí, como todavía me canso un poco, nos quedamos bien dormidos. Pero comienza la celebración a partir de ahorita, ¿verdad? Ya calle, calle a mis papás. Les hace falta calle también a mi mamá, ¿verdad? Estás volviendo a Nariega, ¿verdad? Así que bueno, amigos, acompáñenos y vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nuestra primera parada, amigos, va a ser aquí en el centro comercial. Estamos ahorita ya en Niigata. Estamos buscando el regalo de cumpleaños de mi papá y dice, mamá, cómprale una bolsa de esta, dice, para que ande en México, en Tuxpan, dice. ¿Así andan los varones aquí en Japón? Sí. Allá en México no. Aquí es muy normal, pero allá en México no. Bueno, mi mamá y yo ya nos venimos a sentar porque ya van a tardar, amigos. Andan buscando el regalo de cumpleaños de mi papá, pero andan viendo carteras, cinturones, bolsos. Ya dejamos a Don Sin Rostro con mi papá. Nosotros mejor sentadas, ¿verdad, mami? Ya nomás le faltan los chones. Los cantores y ya. Ahí andan ellos escogiendo. Y mamá y yo ya nos cansamos de estar ahí paradas. Y Yuri, vean, se metió aquí en la Tower Records, que son puros discos que venden de artistas japoneses, vean, de J-pop y todo, y a Yurika, como le encanta, se fue a ver. Bueno, terminamos en el centro comercial. Ese, queríamos nosotros venir desde antes, pero pues como nos agarró la enfermedad, no pudimos venir antes. Así que tuvimos que traer al cumpleañero, pero está bien, así escogió lo que le gustó. Muy bendecido este día. Ya después les va a presumir mi papá sus regalos, dice. Y ahorita estamos en el Tokimese, vamos a subir al piso 31, para que mis papás vean un poquito la vista de Niigata. En el piso 31 de este edificio Tokimese hay un observatorio para contemplar la ciudad de Niigata. Llegamos. Toda la parte de arriba es observatorio y hay restaurantes aquí. Todo alrededor, todo es para contemplar todo Niigata. Vean, desde aquí se puede contemplar todo Niigata, amigos. Bueno, todos los alrededores. Este es el monte Yajiko, vean, la montaña, que ya hemos subido en algunas ocasiones. Y ahí se ve el Big Swan, o sea, el estadio de béisbol o de fútbol, mejor dicho. Ahí está, el Big Swan. Y todos estos son los canales de Niigata. Mi yate es el que está ahí, mami, mira. De este lado se ve el mar abierto, vean. Guau, está bien bonito, amigos. Súper bonito. Y en este edificio se hacen varios eventos. En los pisos de abajo hay varios eventos. Un fin de semana nos vamos a ir a Saddam. En uno de esos barcos nos vamos a subir. A la isla. En un ferry, ajá, para ir a la isla. Vean nada más qué vista tenemos, amigos. Súper bonito el mar, con las casas. También tenemos nuestro Skytree Niigata. Y gratis, gratis aquí. No, aquí no cobran para subir. Bueno, ya vamos a bajar. Se siente bonito. Llegamos, amigos. Aquí vamos a celebrar el cumpleaños de mi papá. Bueno, pues ya estamos instalados aquí en el restaurante. A ver si te gusta, a ver si les gusta. Aquí está Yuri-chan. ¿Tienes hambre? Sí. Sí, ¿verdad? Mi papá ya está, se siente que ya puede leer español, dice. No, 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 italiano. Italiano, ya dice. Mira, dice, ya puedo leer. Es que tiene similitud con el español. Sí, ¿verdad? Muchas palabras de italiano te parecen al español. Es más fácil leerlo que el japonés. Que el japonés. Hasta ahorita, analfabetas, ¿verdad? Completamente. Vamos a brindar el cumpleañero. Ay, salud, feliz cumpleaños. Tanjo, que humedito. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, porque cumplan los dos, porque cumplan los dos, muchos, muchos, muchos años más. Y que sean más celebrados aquí en Japón. Bueno, a ti también. Aunque no cumplas años hoy, también. Muchos años de vida. Pues, ya estamos. Estoy muy contento de estar aquí. O sea, tengo sentimientos en contra. Tengo alegría y tristeza. Tristeza porque me falta familia. Para mi otro hijo, mi otro día. Y feliz porque estoy conmigo. Con mis nietos japoneses, con mi hija, con mi hijo. Yo lo considero un hijo. Y estoy muy contento por eso. Siento feliz de estar aquí. Y es un privilegio para mí celebrar para toda la familia de los 16 años aquí en Japón. Todos tenemos la oportunidad y a mí se me han concedido los besos. Son mil millones de días, yo no sé. Estoy muy agradecido. Muchas gracias a ustedes, hijos, por que se te ganan. Igualmente, nosotros también muy felices, ¿no? Sí. 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 Pero ya nos tocaba a nosotros. Muchos cumpleaños allá y pocos acá. Ya nos tocaba. Aquí nos van a traer varios platillos, amigos. Lo primero que llegó es la ensaladita con jamoncito español. Que dice mi mamá que está muy rico el jamón, dice, ¿verdad? Muy rico, ¿verdad? Vean, nos llegó el platazo de jamón, amigos. Nosotros ahí chiquiteando el de la ensalada y vean nada más el que nos llegó. Ya nos sentimos españoles y italianos acá. ¿Está rico? Sí. Jamón es delicioso, amigos. A Ryuse le trajeron su comida, amigos. Va a comer muy gourmet Ryuse. Y eso que no le gusta, dice. Pero ni modo, mi amorcito. Nos trajeron la pizza con queso ricota. Vamos a ver a ver qué tal está. Pruébenlo. Agarren su pedacito cada quien. Y este es para aderezar la pizza. Es picante, ¿no? Ajá. Unos más pequeños que otro, de verdad, los cortaron. Nos trajeron dos pasas, papi, para que comas. Carbonara y la otra, no recuerdo qué dijo la muchacha. Pero bueno, ya no nos van a servir ahorita. Ay, onegaishimasu. ¿Sí les ha gustado, papi? No, muy sabroso. ¿Sí, mami? Sí. Es de lujo. Una comida diferente, ¿no? Hay que probar de todas partes. No, no, no. Está riquiñitada, sabrosísimo. Qué bueno que te gustó, papi. Cuidado, mira. Guau. Ay, vean nada más. La carne. Vean qué bonito se ve con papas y carne. Llegaron las piernas. Es mi pastel de simple alas. Llegaron las bolitas. El cavernario. Tu pastel, papi, ya para que le soples. Dice Yoshi, no, no le soples. ¿Qué tal si es aceite y nos brinca? Dice. Cada quien agarre a su gusto. Sí. ¿Qué tal si es aceite y nos brinca? ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Feliz cumpleaños mami también! Ay, para los dos. No se para los dos. Sí, yo me he hecho con la luz. Al rato es el baile sexy en Baby Dog. ¡Feliz cumpleaños papi! ¿Cómo? ¿Cuál era? La Marilyn Monroe, ¿no? ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Feliz cumpleaños de ti! Ahí está el pastelito de mi papá. ¡Bravo! ¡Está caliente, está caliente! ¡Está caliente, está caliente! ¡Feliz cumpleaños de José Luis! ¿Te lo su械ís tú? ¡Ajá! ¡Qué buena sorpresa! ¡Qué bueno que te gustó, papi! ¡Se pulieron holacita! a ver qué tal el pastelito a ver si te alcanza el pedacito de pastel papi es que lo partieron para que todos comiéramos vean nada más el pastelote para llevar pero para llevar en el estómago a ver pruébalo papi a ver si te gusta está rico con chocolate está rico pero también sagrado eso no se lo tomó dice yo sé que no más se ríe como sirven las tazas en japón dice y ahora ya no 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 yurika ya le escribió a su abuelito feliz cumpleaños o tan llovió medito y la bandera de japón y méxico es de aquí te regalan las fotos vean del recuerdo y hay ya le están viendo la cara a don sin rostro así quedó la tarjetita de cumpleaños de mi papá como se la va a llevar el recuerdo la mía yurika mi papá yoshi mi mamá y reos y hoy firmamos todos bueno amigos pues ya ahora sí ya salimos del restaurante entramos a las cinco y media son las ocho de la noche apenas pero comimos súper bien delicioso y sobre todo la compañía la pasamos muy bien y bueno mejor la compañía la convivencia en familia exactamente eso es lo que más disfruto yo independientemente de que la comida estuvo muy sabrosa también todos los sabrosísimos qué bueno que les gustó sí bien rico todo yo soy a por me siento afortunado todos somos afortunados también muy bendecidos de que ustedes también puedan estar aquí muy bendecidos por dios y todos vienen de dios exactamente exactamente que podemos estar todos juntos así en familia aquí en japón y con salud porque aún sin rostro y yo con salida ya se me había olvidado oigan vinimos a la orilla del río vean hubo este evento ahí vean hay una balsita creo que ya terminó el show lo vean aquí está lleno ahora sí como es sábado está súper llenísimo el lugar que ayuría fue ayudar a la señora que está grande y nadie la ayuda va a subir verdad y ayuri le fue a ayudar vean cómo está de lleno ahorita amigos ahorita como es verano vean la vez pasada vinimos pero no había tanta gente y ahorita vean cómo está de lleno wow muchísima gente los regalos saber que enseñe los regalos que enseñe cuál fue cuál fueron los finales que se los ponga que los modelos calzones una bolsita pues no sé cómo se llaman cómo se llaman no maricones no maricones no maricones que se cuelga acá está atravesada va atravesada cruzada hacía falta una de estos sí ya y ahorita le vamos a descontar a yuri de su mesada y como sabía pero como se ha escogido este hasta bonito a ver cuál fue está una billetera una billetera y si ya sabe sus regalos ya te grabamos cogiendo ah vean está bien cartera cinturón y su mochila le faltan los yenes dice porque me hacía falta una así con suficientes sí para que te quepan todas las tarjetas más ya para que estrenen el abuelito sus regalos ya nada más le faltaron los choninos dice calzones choninos deseas a i i a i i i i Gracias por ver el video.